Ah pues luego luego una tecate bien helada Y ahí les beso que dice el cuervo en un voladero ¡Vámonos! El cuervo en un voladero Lloraba su soledad Porque la cuerva no quiso Carle de amor caridad El cuervo con tantas plumas No se pudo mantener Y yo que ni plumas Tengo, mantengo novia y mujer Música Al hombre que tenga una No le considero el honor de ella Hay que pasearse con todas No hay otra cosa mejor Música Música El cuervo en una ladera Tiraba piedras pa' abajo y allá Y la cuerva Le decía No quieres vuelvo carajo Música Ya con esta y me despido Con sentimiento y dolor Y la cuervo en una ladera Por el cuervo Sigue triste Y llorando Es un desamor Música Continuamos y avanzamos Y avanzamos con la música Después tenemos por acá Esto que fue el cuervo Y el escribano Y haber complacido por allá El cuervo Por allá de Luis Gracias por ver el cuervo